Saludos, ha transcurrido una semana de la agresión de Estados Unidos y Colombia a territorio venezolano y hoy podemos decir que las fronteras están tranquilas pero en expectativa y aún cerradas del lado de Venezuela. Triunfó la estrategia cívico-militar del gobierno venezolano en defensa del país pero esto no quiere decir que todo terminó, triunfó la paz y. El día 23 como saben Estados Unidos apoyados por sus países aliados y utilizando a la oposición venezolana trató de ingresar de manera violenta la supuesta ayuda humanitaria. Dos de los camiones en el puente de Ureña que colinda con Cúcuta fueron quemados por los llamados guarimberos, es decir por los terroristas para culpar las fuerzas públicas y hacer creer al mundo que había sido ordenada esta acción por el presidente Nicolás Maduro. Hay miles de fotos y vídeos que revelan que fueron los opositores violentos que hicieron esta hazaña pero allí no queda toda la historia, la gran pregunta es por qué los quemaron. Pudimos constatar que no se trataba de ninguna ayuda humanitaria, los camiones traían insumos utilizados por las células terroristas en lo que se conoce en Venezuela como guarimbas, venían cascos, pitos, guayas, cables, máscaras antigas, armas blancas para hacer sus armamentos caseros. El fuego no logró consumir todo el material y quedaron las evidencias que ya fueron analizadas por expertos venezolanos e internacionales y fueron mostradas por el canciller Jorge Arreaza en Naciones Unidas. Los tres días de agresión dejaron como resultados 350 personas heridas y 19 militares, dos de ellos quemados vivos. Uno de los puestos fronterizos de la Guardia Nacional fue atacado por 60 paramilitares. Si los camiones hubiesen logrado pasar se hubiese armado los bloqueos de calle y hubiese sido imposible rescatar a los militares de ese puesto fronterizo. Según los análisis de inteligencia, la ureña iba a ser la cabeza de playa para controlar ese primer territorio, algo así como la vengasi de Libia. Venezuela logró superar esta primera arremetida, pero en una entrevista a Elliot Abrams, quien es el delegado de Estados Unidos para desestabilizar Venezuela, dijo que ya no habrá intervención militar de Estados Unidos para derrocar al presidente Nicolás Maduro, es decir, esa opción está alejada, ni para apoyar el ingreso de la supuesta ayuda humanitaria, ni tampoco Estados Unidos intervendrá militarmente si Juan Guaidó, el autoproclamado ingresa a Venezuela y es detenido. Y esto es muy extraño. Así que Freddy Bernal advierte, Freddy Bernal quien estuvo con los militares patriota al frente de la defensa de Venezuela en el Táchira, que vendrán acciones quirúrgicas, atentados terroristas a los pozos petroleros, asesinatos selectivos a dirigentes chavistas y revolucionarios a líderes sociales. Por eso Venezuela se prepara para la siguiente fase, porque Elliot Abrams dijo que el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro sería en menos de un año y vendría desde su propio círculo. El presidente de Colombia, Iván Duque, tiene el mismo discurso de Elliot Abrams, la opción militar está descartada, pero eso enciende aún más las alertas. Freddy Bernal también denunció que desde Colombia, ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, es la que financia la logística de los militares y funcionarios desertores, una acusación muy grave. Y también denunció que desde territorio colombiano se prepara un ejército paralelo, una fuerza paramilitar con esos desertores para atacar a Venezuela, generar un enfrentamiento entre los propios compatriotas. Por otro lado, el autoproclamado presidente Juan Guaidó amenaza con ingresar a Venezuela entre lunes y martes. Recordemos que salió del país desacatando la orden de prohibición de salida de Venezuela dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. Así que hay una alerta máxima, porque de ingresar podría ser detenido. Y esa, al parecer, es la jugada de Estados Unidos. Luego que Guaidó hiciera una gira por Brasil y Argentina, también llamó a una marcha. Todas estas amenazas se dan mientras el país celebra las fiestas de carnavales y las personas están distraídas en las playas y sitios turísticos. Por cierto, una imagen que se aleja de la supuesta crisis humanitaria. Madalena García, Almayadín Español, Caracas, Venezuela.